Ayuda social, temas médicos, legales, notas, turismo, cultura, música y gastronomía, de todo para alegrar tus mañanas. ¡Dale vida a los años! El magazine para gente grande. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la cual recién se ratificó aquí en Perú en el 2020, dice que se deberá promover la inclusión de contenidos que propicien la comprensión y acercación de la etapa del envejecimiento y que ellos, estos planes, se deben de incluir en los programas de diferentes niveles, tanto educativos como culturales, que compete al Estado coordinar también con las entidades privadas para poder generar sinergia sobre este tema tan importante como es el envejecimiento. ¿Para qué? Para disminuir ese abismo que hay entre las generaciones nuevas de niños, de adolescentes, ¿no? Y poder trabajar fundamentalmente en la educación para que ello contribuya a generar esos puntos de enlace, ¿no? Entre, repito, niños, adolescentes y jóvenes. Hay que comenzar desde ya porque el mundo ha cambiado. La pirámide poblacional también. Acá en nuestro país somos cada día más las personas, 50 más, 60 más, 70 más. Tenemos realmente esa valoración y ese respeto que no solamente pedimos y solicitamos a los adultos mayores de hoy, sino que incluso los jóvenes que mañana van a ser adultos mayores también lo van a requerir. Hay que recordar que esta es una etapa muy importante. Por eso queremos hacer un llamado a toda la comunidad para trabajar entre organismos gubernamentales y privados este tema. Lo reitero, hay que utilizar las plataformas también y aplicaciones que tenemos en nuestros aparatos para que ello pueda contribuir a ese encuentro positivo y dinámico entre todas las edades. Las generaciones en esta era digital, como es el Facebook, el Twitter, el YouTube, el Instagram, el TikTok, tenemos que aprovecharlas y usar estas alternativas para poder unir, repito, unir generaciones. Estamos viviendo un siglo complejo y si no nos unimos para poder llevar mejor nuestros años, las cosas no van a ir por buen camino. Hay que contribuir a erradicar esa discriminación que existe por edad. No hay que cerrar los ojos, hay que ser realistas. Además, nosotros mismos, nosotros los adultos mayores, ya tenemos que tomar una firme decisión en este desafío con actitud positiva, con cariño, con amor, con entrega hacia nuestra familia, porque esa debe ser nuestra misión para poder dejarla justamente a nuestros antecesores, a nuestros niños, a esta nueva generación. Aprovechemos las pocas reuniones que tenemos en familia para recordarles que es ahora, que necesitamos tener ese vínculo, ese encuentro, esa cercanía. No queremos realmente que sea en el momento cuando ya no estemos en este planeta, cuando ya no estemos en esta era, porque en realidad lo que quiero decir es que no esperes que estemos en el cementerio para que nos lleves flores el día que nos querías y que nos aprecies. No, tenemos que ser hoy. Pongámonos en acción para que nuestra familia se dé cuenta que estamos aquí, que vivimos. Somos personas productivas, personas activas, personas que seguimos aportando a la sociedad, a la familia. Pongámonos en acción. Yo los invito a ustedes a que nos contacten, a que estén siempre pendientes y que nos puedan compartir con ustedes esas experiencias para poder sacarlas y que sea de ejemplo, de vivencias positivas. Y si hay algo que no está muy bien, pues darle ese cambio y ese vuelco que necesitamos por justamente nosotros, los de ahora y mañana los jóvenes que también serán adultos. Bien, con esta reflexión, podríamos decir, que nos implica a todos, que estamos iniciando la programación de hoy. Es muy importante tocar estos temas. Nos vamos a los titulares porque tenemos un buen programa. Hoy, en Dale Vida a los Años, en la secuencia Emprendedor Silver, estará el señor Alberto Flores, quien nos hablará sobre el hexágono. También, en Mi Amigo el Doctor, tenemos al doctor Rodrigo de Pomar, quien nos dirá un poco acerca de las afecciones cardíacas. Además, en Tus Derechos, la licenciada Gina Bardelli nos hablará sobre el envejecimiento y discriminación. En Agenda Cultural, Gerber Morote nos contará un poco acerca de su libro Pinceladas de mi Padre. Y por último, veremos una nota sobre el día de trabajo. ¡Ya empieza! Dale Vida a los Años, el magazine familiar para gente grande. En esta secuencia, hoy tengo un invitado especial. Me refiero a Alberto Flores García Arrada. Con él vamos a conversar sobre hexágono. ¿Qué es hexágono? Las seis claves para pasar los 100. Alberto, gracias por acompañarnos esta mañana y contarnos las seis claves para pasar los 100. Primero que nada, Laura, muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa. Me siento honrado, me siento bendecido, digamos, poder difundir, poder compartir a través de esta entrevista que gentilmente me vas a hacer en relación a este tema, ¿no? Digamos, la vez pasada conversamos un tema que tenía que ver con el emprendimiento. Ahora vamos a conversar sobre cómo nos debemos cuidar si es que queremos llegar a los 100. Bueno, yo quiero llegar mucho más, pero digamos, cada quien tiene que aspirar a llegar a los 100, pero no de cualquier forma. No en un hospital, no en una cama, no con respirador, sino simplemente en plenas condiciones físicas y mentales. Yo creo que eso es lo ideal. Exacto. Tú acabas de decir, preciso, cuéntanos. Yo sé que ustedes también quieren saber cuáles son esos seis hexágonos, la clave para llegar a los 100 y mucho más. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, Alberto. Entonces, el primer elemento de este hexágono es la nutrición. Ahorita hago el detalle de lo que significa, pero vamos a repasar primero. De acuerdo. Vamos a mirar los seis elementos y después de eso empezamos uno por uno a detallar un poquito. Entonces, el primer elemento es la nutrición. El segundo elemento es dormir ocho horas. Tercer elemento es hacer ejercicio cotidiano. Cuarto elemento es tener paz, tener tranquilidad, tener alegría, tener amor, no tener estrés, no tener rencores, remordimientos. Quinto elemento, cero remedios, que significa cero medicinas en forma permanente. Que eventualmente podemos consumir instantáneamente. Y el sexto elemento es que como los primeros cinco, normalmente uno no puede sacar buena nota, uno debe suplementar, debe apoyar, debe ayudar. Y esos seis elementos son suplementos especiales para mejorar el sistema inmunológico. Entonces, empecemos por el primero, la nutrición. ¿Cómo aprender a nutrir realmente nuestro cuerpo, nuestro organismo? No es fácil. Bueno, por supuesto que no es fácil, pero justamente lo difícil es lo que vale la pena. Lo fácil debemos descartarlo. Y eso es un principio general para todo en la vida. Cuando queremos las cosas fáciles... No funciona. Eso no va a funcionar, eso no vale la pena. Entonces, si cuesta trabajo aprender de nutrición, vale la pena. Hay que aprender de nutrición y hay que leer. Hay muchas formas. Hoy día, no. Primero, han habido muchísimos libros de nutrición, grandes, gordos, chiquitos. Y ahora, por internet, podemos encontrar cualquier información en relación a la nutrición. Y dentro de la nutrición es importante, por ejemplo, eliminar todo lo que pueda uno eliminar de azúcar. Primero. Segundo, evitar todas las bebidas, estas ricas bebidas que nosotros bebidas gaseosas, con preservantes, con colorantes. Muy ricas, a veces inclusive muy refrescantes. Pero muy dañinas también. Pero, desgraciadamente, dañinas. Tercero, esa comida chatarra, que es tan rica. Cuando uno se va a comer esas hamburguesas, y no voy a mencionar los nombres, simplemente uno va a decir esa hamburguesa rica, esas papas deliciosas y demás. Cuarto, digamos, tenemos que buscar lo mejor que sea posible comida orgánica. Hoy, desgraciadamente, a través de los años, nosotros podemos decir que la cantidad de vitaminas que la comida usualmente, aun cuando uno la compra en el supermercado, la cantidad de vitaminas que trae el brócoli, el zanahoria, la papa, digamos, todas las verduras han ido cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, es una, digamos, en cierta forma una tragedia alimentaria, que hoy día podemos comer mucho, pero no nos alimentamos o no nos nutrimos. Correctamente. No nos nutrimos correctamente. Entonces, es importante, lo ideal, tratar de comer lo más que sea posible en casa, en forma ordenada. Cantidades balanceadas de proteínas, grasas y carbohidratos, cantidades balanceadas. Lo más que se pueda, frutas y verduras de diferentes colores. Entonces, esto no se puede en un instante, es decir, dar una clase de nutrición. Hay una profesión de nutricionistas, si cada uno de ustedes... Que siempre la da, ¿no? Pero que pocas veces lo escuchamos y que pocas veces seguimos esas indicaciones. Y a propósito de ello, justamente, nada mejor que el agua para nuestro organismo. Y tenemos justamente agua coral, agua ozonizada y con un pH alcalino que ayuda a nuestra salud. Así que, esta nueva agua coral hay que tomarla siempre. Hay que recordar de que debemos de tomar de un litro y medio a dos litros de agua diaria también para poder contribuir a una buena hidratación de nuestro organismo. Absolutamente. Y qué bueno que tú lo has mencionado, Tabra, como uno de los ingredientes fundamentales del tema de nutrición. Todas las personas tenemos que consumir mucha agua. Yo me consumo... Bueno, soy muy grandote de tamaño, ¿no es cierto? Y consumo casi tres litros diarios de agua. A todas horas. Desde tempranito hasta la noche. Entonces, es absolutamente fundamental. Y cada uno tiene que buscar, pues, su jarra y dejar la jarra y saber que se la tiene que consumir en el día. Entonces, la base se la va sirviendo y se la va... El agua es algo absolutamente fundamental. Y una cosa importante. Con la edad, está probado que con la edad, los que vamos avanzando mucho en la edad, dejamos de tener sed. Y al dejar de tener sed, como que no nos provoca tomar agua. No se hidratamos. Entonces, no nos hidratamos. Y entonces, nuestro cerebro gravemente va perdiendo memoria y gravemente se va anquilosando por falta de agua. Entonces, yo digo, es absolutamente necesario el agua. Además de otras funciones importantes para que todo el hogar. Tenemos ahora agua coral al alcance de nuestras mesas. Entonces, hay que aprovecharlo y tener la necesidad importante. No podemos estar todo el día, sino tomar mínimo un litro y medio de agua a dos. Y obviamente, dependiendo del tamaño, como tú lo dices, solamente... Alberto. Entonces, seguimos con el tema del oxágeno. Seguimos con el tema del oxágeno. Entonces, el primer elemento de ese oxágeno, para que, digamos, todo tu público se vaya acordando, es la correcta nutrición. ¿No es cierto? Lo mejor que sea posible, que cada quien aprenda cómo nutrirse. Y hay que aprender. Ok. Lo segundo es dormir ocho horas. Entonces, ¿cuántas personas dormimos ocho horas? Yo puedo levantar la mano y decir, yo duermo ocho horas. Y es fundamental dormir ocho horas para que el cuerpo se pueda regenerar. Para que se pueda regenerar, no solamente físicamente, sino mentalmente. Recuperarse. Claro, claro. El desgaste del día. Exacto. Cuando una persona, digamos un ejemplo, una persona tiene fiebre, y usualmente con fiebre, digamos, uno tiene tendencia a descansar. El propio organismo le dice a una persona que tiene una infección que descanse. ¿Para qué? Para que el sistema hemológico pueda trabajar y recuperar esa infección. Eso es muy importante, entonces, el descanso. Y ese dormir ocho horas, digamos, debe ser sin televisión, sin, digamos, sin celulares. Sin celulares, sin celulares, lo más que se pueda a oscuras, y por supuesto, sin tomar ningún tipo de remedios o químicos para dormir. Porque eso, si alguien necesita, porque tiene dificultades en dormir, tiene que buscar algún producto natural que le ayude. De preferencia. De preferencia, por supuesto. Gracias, Alberto. Ustedes no se muevan. Nosotros regresamos aquí, en Dale Vida a los Años. Esplendor, Casa Hogar. Institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Llevamos más de 16 años albergando aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida, los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia. Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años y seguiremos ayudando a muchos más. Con tu ayuda y donativo se puede lograr. ¡Súmate a nuestra causa!